Hoy me levanté con el entusiasmo de crear nuevas esperanzas. Este paso no es solo la inscripción de una nueva candidatura. Es el espíritu de las nuevas generaciones expresándose y colocando su granito de arena para mejorar el porvenir de la patria, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Ahora depende de todos hacerlo realidad. Hagámoslo juntos. Miguel Rojas, Diputado. Gracias por ver el video.